En este capítulo seguiremos con el trabajo en el marco de la Comisión Asesora para un Uso No Sexista de la Publicidad y la Comunicación, Beguira, que durante la pasada legislatura lo que hizo fue extender su actuación a los medios de comunicación, además de a las agencias de publicidad, e intensificó el trabajo colaborativo con los medios y agencias. Fruto de este trabajo, en colaboración con los principales medios y agencias de nuestro país se adhirieron de forma voluntaria al Código Deontológico de Comunicación y Publicidad No Sexista.